Tengo con ustedes muy buenas noches, una bulla chicos Empezando este gran programa, un programón Hoy tenemos tres artistas, marca peruanas, grandes, cantantes urbanos Tenemos al dueño del party, él es Cherao Una palabra para Cherao Luego viene The Bone Show The Bone Show Cantante urbano que la está rompiendo por todas las redes Por todos los conos, provincia Y a pronto se internacionaliza un grande, él es The Bone Show También está llegando ya, tributo a esta gran orquesta selvática De Rico Tarapoto, Perú Ellos son Jacobo, León y Edu Ríos Tributo a Babilón ¡Una bulla chicos! Hoy nos toca como todos los jueves Diferentes géneros musicales Hemos tocado salsa, cumbia, chicha Electrónica, reggaetón Hoy nos toca pedir a los seguidores De todo el mundo, de la comunidad peruana Hoy nos toca Mix, música disco 80-90 La década de oro Que la rompió por todo el mundo Y nació en Estados Unidos, en Filadelfia Esta es la música disco 80 Y empezamos Esto es Mix, disco, 80 Tú mi gente linda Compartiendo las redes Por YouTube y Facebook Occidental TV, Occidental Televisión Su canal de moda, 2024 Y si faltos Actívate Vamos a pesarse Vamos a pesarse Hoy vamos con la llegada de Ron Una de los caballos Hace un juego ahí Este es mi caballito 80 Se metió el sexto de los jueves ¡Ey! Tiempo ¡Tiempo! Chicos 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 Bien Chicos Assist Chicos Únsram Chicos Ahora al oficial oficial del programa Tiki Motors y Menegar es el tronco Sal, de Julio Menegar Lo mejor de Sema Norte Se logra Barcelona El Alcrey Acevedo El Príncipe El Alcrey Acevedo El Alcrey Acevedo Aquí vamos todos Hoy se goza ¿Por qué se goza? ¿Para qué más? El Alcrey Acevedo Salud de Mechebra El Centro Fisioterapia Luis ¡Vamos Luis! El mejor tratamiento Pasajes terapéuticos Luis letz? Gracias Luis Mucho más grande Más vista ¿Para qué más? Mi amigo Santiago Lo máximo Hoy las bailarinas se fueron Argentina a bailar No quería bailar Esto es un drama de show de DJ Kiki Forever Gran programa musical De apoyo a los nuevos talentos musicales De los géneros A actores invitados Nacionales e internacionales Entrevistas Y noticias Todo esto es un gran programa El show de DJ Kiki Forever Mezclando en vivo DJ Kiki Forever DJ kikilaxon Yo Yo 이것도 Bien Pero Yo 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 La reina de la música disco año 80 ¡Dona Summer! Hoy se goza, ¿por qué se goza? ¿Para qué más? En tu casita, en tu academia, en tu trabajo, en la playa, baila y goza a esta hora de música, un poco deאת musical, botes digitados, marcas peruanas. ¡Ahhh! Eso mi gente, todos con cuidado, ¿sá? Esta es la obra musical Este gran tema, que la rompió en la década de los 80 Los tú, ¿quién no bailó esa música? El DJ quiere bailar, ¿ah? Este tema fue... ...remesclado en... ¡Perú! Es mi Perú ¡Bom! ¡DJ! ¡Perú! Es tu momento Viste el Perú ¡Mi esplendo! DJ Forever ¿Quién eres tú? ¡Vamos del mundo! ¡De pronto gol, gol, gol de guerrero! ¡Con un buen pase de... ¡Yotum, tum! ¡Ah! ¡Arguero! ¡Y esta copa se queda en Perú! ¡Perú! 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 ¡Vamos alentándonos Siempre cada año ¡Vamos a triunfar Y por lo ver es mas ¡Es que me evita Todos somos quienes eres los productores, una locura total, el CD se transformó en música retro, música disco 80, 90, para el clima, esa música la rompió, los D-Trumps, un grupo, una banda roja, pop de Estados Unidos, Australia, perdón, Australia, recordar el volver a vivir, la música de oro, vamos a empezarles, eso es, el programa de moda, el show de D-E-Kiki, por él, mezclando en vivo, DJ D-E-Kiki Forever a lo peor oficial del programa, Kiki Motors y Melgar Char, de Julio Melgar, electrónico, Rompiendo la monotomía, Kiki Forever, DJ Diversión al máximo, con DJ Kiki Forever Eso, y seguimos, ya con esta canción vamos a un pequeño corte comercial, y venimos repotenciados con la música de D-E-Kiki 80, 90, y venimos los grandes artistas urbanos Esto es Mix 80, 90 Este es Abra Kedabra, Conexion Fosy, grupo norteamericano, ganó dos años de top musical, del ranking Spielberg, americano, norteamericano Estoy en tu casita, en tu trabajo, en tu academia, baila esta obra musical de entretenimiento Sano, musical, al estilo de DJ Kiki Forever, rompiendo la monotomía, Kiki Forever, DJ Vamos Ronnie Vamos Ronnie Vamos a ver Vamos a ver La cámara esta durmiendo Esto, piquetita, ya venimos de un primer corte comercial, ya venimos repotenciados, ¿sabes? Vamos a ver Oh Es La cámara vähän Sí Sigo aquí rompiendo en la guagua Muchos envidios a mí me llaman Muchos tanques hablan y la cagan Muchos palabreos yo te llevo de paseo Yo sigo aquí rompiendo en la guagua Muchos envidios a mí me llaman Muchos tanques hablan y la cagan Muchos palabreos yo te llevo de paseo Este es un perreo mami pa' que tú lo posees Este es para darte en diferentes poses Pa' que tú lo muevas el twerky tú la puse Y esa mini falda luego se reduce Uzi, uzi, como tú te luces Cuando tú te agachas me muestras todas las puses Este maleanteo, guayateo, sobedeo Pa' la nena, pa' el feo Aunque lo maleante ni lo veo Uzi, uzi, aunque lo maleante ni lo veo Uzi, uzi, ni lo veo Uzi, uzi, aunque lo maleante ni lo veo Uzi, uzi, plop, plop Yo sigo aquí rompiendo en la guagua Muchos envidios a mí me llaman Muchos tanques hablan y la cagan Muchos palabreos yo te llevo de paseo Yo sigo aquí rompiendo en la guagua Muchos envidios a mí me llaman Muchos tanques hablan y la cagan Muchos palabreos yo te llevo de paseo Vengo como el padre y los 70 Tengo un combo pequeño y se respeta Como dice Anuel en la chiveta Como John Avey, tú fronteas pero no jalas Mucho reggaeton, lo que pide la mujer Cuando yo me vengo yo la lleno de placer Y la pongo en posición, yo la meto de rock Y fumamos un blow, me la pones en ton Uzi, uzi, aunque lo malete ni lo veo Uzi, uzi, ni lo veo Uzi, uzi, aunque lo malete ni lo veo Uzi, uzi, blue, blue Yo sigo aquí rompiendo en la guagua Muchos envidios a mí me llaman Muchos tanques hablan y la cagan Muchos palabreos yo te llevo de paseo Yo sigo aquí rompiendo en la guagua Muchos envidios a mí me llaman Muchos tanques hablan y la cagan Muchos palabreos yo te llevo despacio Yo sigo aquí rompiendo en la guagua Este reggaetón peruano Dímelo pinino Oye, a esos que se creen valiantes No lo veo Yo soy Gerao, el dueño del party Rayo Él es Gerao, un grande Hola Gerao, ¿cómo estás mi hermano? Un gusto Un gustazo Es un honor tenerte acá en el programa ¿Cuál es la cámara? Cámara 1, cámara 1 Acá no es la cámara, ponte cómo Esta es tu casa Gerao, cuéntame hermano Cuéntame de todos tus temas que estás lanzando Son un boom Y hoy estamos contentos de este programa Que hoy estás estrenando un gran tema ¿Cómo se llama? Me voy a la disco Me voy a la disco Eso luego en el segundo bloque Estrena en primicia En el programa El Show De DJ Kitty Forever Mi hermano Para mí Es un elogio De verte en todas las redes Rompiéndola Los conos Ha grabado videos en yates Te he visto Con grandes modelos Estrellas peruanas Y también internacionales ¿No? ¿Qué te puedo decir? La gentita ¿Cómo te pudo ubicar por las redes? ¿La gente quiere saberlo? Bueno, en redes sociales Me pueden encontrar como En Youtube como Gerao En Instagram como Gerao Oficial TikTok Gerao Spotify Gerao Y en todas las plataformas digitales como Gerao Él es el dueño del party No te equivoques Mi gente linda La gente está comentando por las redes Sobre ese tema que estás lanzando Que lo vas a lanzar hoy día En estreno mundial En todas tus redes Instagram Youtube Spotify En todas las redes Dime Gerao ¿Por qué? ¿Por qué creaste ese tema Con tanto Con tanto Super cool Con tanto Con toda esa energía Reggaetonera? Bueno, más que todo Quise fusionar La música urbana El reggaeton Con algo más comercial ¿No? Entonces hice Reggaeton con cumbia Lo que acabo de soltar Fue un reggaeton con cumbia Una fusión de RKT Lo que suena en Argentina Pero lo quiero Es el género La está rompiendo Entonces Fusionamos Hicimos la pista Con guitarra Con bajos Y nada Reventamos con ese tema Un temazo Si lo he escuchado hermano Lo he escuchado Es un temazo Y hoy La gente Tú Gente linda Que estás en las redes Compartiendo A la plataforma de YouTube Y Facebook Occidental TV Oxy Televisión Tu canal de moda 2024 2024 Girao Ya tu música Ya se está lanzando Tu video Tu video click Lo vamos a poner Para que la gentita Comparta Y apoyen A la marca peruana Este programa Es de apoyo A la marca peruana Es de apoyo A la marca peruana Hermano ¿En qué discoteca Te presentas Esta semana? Bueno Esta semana Estamos 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 Agendando ahorita Las presentaciones Estamos por cerrar Dos contratos En una discoteca Acá en Miraflores Y acá en Lince Pero Todavía estamos ahí Vamos a cerrar recién Esos contratos Dime Girao Te voy a hacer una pregunta Que la gente Me está llamando Y acá está ¿Cómo si nace la idea Para que empieces Empieces tú Con este género Reggaetón ¿Por qué no Salsa, cumbia, balada Lo que está pegando? ¿Por qué El género urbano? Cuenta a la gente ¿Quiere saber eso? Bueno La música urbana Primero yo comencé Con el hip hop Haciendo hip hop De ahí me metí Al reggaetón Poco a poco Fui fusionando Y me quedé Con la música urbana Porque Siempre De chibolo Siempre me gustó Rappear Entonces improvisar Con las cosas Que yo miraba Con las cosas Que pasaba en la calle En los barrios Y me gustó Rappear siempre Entonces de ahí Nació Hacer música urbana Más que todo Bien hermano Lo que la gente Está rompiéndolo Del teléfono A Alejandrita Es Esta gran pregunta ¿Tienes más proyectos A futuro Con el género urbano? Claro Bueno Ahorita Lo que fusioné Primero yo comencé Con el rack De ahí comencé Haciendo track De ahí me metí Al reggaetón Ahora estoy fusionando El reggaetón Con otros géneros Como con la cumbia Con el merengue Quiero fusionar También con la salsa Entonces estoy fusionando Con todos los géneros Para ver Qué género Me va mejor Y qué género Se va en boom Más que todo Estamos ahí probando Todos los estilos Más que todo Yo soy versátil Versátil 100% Si veo que tú Revientas las discotecas Lleno total Cuando tú te presentas Sobre eso Quiero preguntarte Cuéntame 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 Cuando tú vas A una discoteca A una presentación tuya A un evento Privado Un evento Social Público ¿Cómo te recibe La gente? ¿Cómo te recibe Esa gente Con el calor? ¿Cómo te recibe? Bueno Siempre me reciben Con una buena energía Porque yo cuando entro Bueno a mí me dicen El dueño del party ¿Sabes por qué? Me dicen el dueño del party Porque cuando yo voy A una discoteca Siempre la rompo Siempre activo a la gente El dueño del party Hay uno El dueño del party El dueño del party Mi hermano Bueno Ya te hicimos las preguntas Que la gentita Está reventando La plataforma Y ahora te quiero decir ¿Cómo te animaste A crear este gran tema? Vamos para la disco Eso Espérate 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 Bueno Voy a la disco Nació en el estudio Cuando estaba con el productor Grabando otro tema Y de pronto el productor Me pone la pista Y me pone ese sonido De ese sonido Es un sonido así De guitarra De beat Claro Entonces como que me gustó La base La base Instrumental Y como que creé el coro Poco a poco Y ahí el productor Fue armando el cuerpo O sea Esto nació en el estudio En el estudio Fluye 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 Suele pasar Siempre fluye el momento Bueno Siguimos preámbulos Empezamos con el tema Estreno Estreno mundial El Echerao El party Antes de lanzar el tema Le darte un abrazo Y felicitaciones Y sigue así hermano Con humildad Como usted conozco Una gran persona Aparte de artista Una bella persona Fraternal Compartes Y eso es lo que vale hermano La sencille Muchas gracias hermano Por la invitación A la TV Oxy TV Muchas gracias por la invitación La TV lo máximo Para apoyarnos Y para dar la mano Y todo Cuando Tu gustes Esa es tu casa Lo lanzamos Nos vamos a la cabina A ver Vamos a la sala La sala de chico Todo es en vivo No bebé Estreno mundial La sala de chico Creo que te están llamando ¿Qué fue hermano? Oye Yerao Acá estoy con el combo Estamos activado Vamos a la discoteca O what? Me voy con las babies Nos fuimos Nos fuimos Nos fuimos Con pelotos Con toda mi gente Bailando Tomando Fumando Bailando Con todo el corio Tomando Fumando Perreando Jackkeando La noche ya se presta Pa' romperlo Dale, dale, dale Mami sin miedo Que te gusta el perreo Puro chicoteo Maleanteo Cuando yo te meto En mi chanteo Como tus ojitos Te volteo Con puro marroneo Con puro marroneo Marroneo Como tus ojitos Te volteo Con puro marroneo Con puro marroneo Perreo Como tus ojitos Te volteo Yo te volteo Rápido Cuando tu me bailas Te deseo Te deseo toda la vida Me voy a la disco fumando un blon A mi baby la tengo moviendo el toto La noche se presta pa' romperlo todo Con toda mi gente bailando Me voy a la disco fumando un blon A mi baby la tengo moviendo el toto La noche se presta pa' romperlo todo Con toda mi gente bailando Cuando tu me miras Yo te bailo Te deseo Dale duro Yo te quiero sentir Cuando tu me miras Yo te bailo Te deseo Dale duro Yo te quiero partir Yo te quiero partir todo esa nalga para mí cuando tú me mueves así yo te quiero partir todo esa nalga para mí cuando tú me mueves así como tus ojos te volteo cuando tú me bailas te deseo me voy a la disco fumando un blunt a mi baby la tengo moviendo el toto la noche se trata para romper los dos para toda mi gente bailando me voy a la disco fumando un blunt a mi baby la tengo moviendo el toto la noche se trata para romper los dos para toda mi gente bailando tomando fumando bailando con todo el corrido tomando fumando perreando jackeando el hierabo el dueño del party oíste esto viene así algo relajado para ti mami compi nino este es cumbiatón baby pero en la casa un tema que Chirao, el bello del party Bueno, mi gente linda Con esta canción estreno, compártala En todas las redes Instagram, en Youtube En Facebook En Spotify Él es Chirao, el bello del party Un gran marca peruana Y nos vamos al corte comercial Chicos Activo Una chiquita Dice Me voy a la disco fumando Un blon, a mi baby la tengo Moviendo el toto, la noche se presta Pa' romperlo todo, con toda Mi gente bailando Dice, el bello del party Con DJ Kid en la casa Flop, flop Gerao, creo que te están llamando ¿Qué fue hermano? Oye, Gerao Acá estoy con el combo Estamos activao Vamos a la discoteca O what? Me voy con las babies Nos fuimos, nos fuimos Plop Me voy a la disco fumando un blon A mi baby la tengo moviendo el toto La noche se presta pa' romperlo todo Con toda mi gente bailando Me voy a la disco fumando un blon A mi baby la tengo moviendo el toto La noche se presta pa' romperlo todo Con toda mi gente bailando Tomando, fumando, bailando Con todo el coreo tomando Fumando, perreando, jackeando La noche se presta pa' romperlo Dale, dale, dale mami sin miedo ¿Qué te gusta el perreo? Puro chicoteo, maleanteo Cuando yo te meto en mi chanteo Como tus ojitos te volteo con puro marroneo Con puro marroneo Marroneo Como tus ojitos te volteo con puro marroneo Con puro marroneo Con puro marroneo Puto perreo Como tus ojitos te volteo Yo te volteo rápido, baby Cuando tú me bailas te deseo Me voy a la disco fumando un blon A mi baby la tengo moviendo el toto La noche se presta pa' romperlo todo Con toda mi gente bailando Me voy a la disco fumando un blon A mi baby la tengo moviendo el toto La noche se presta pa' romperlo todo Con toda mi gente bailando Cuando tú me miras yo te bailo te deseo Dale duro, yo te quiero sentir Cuando tú me miras yo te bailo te deseo Dale duro, yo te quiero partir Yo te quiero partir Todo esa nalga para mí Yo te quiero partir Cuando tú me mueves así Yo te quiero partir Todo esa nalga para mí Cuando tú me mueves así Como tus ojitos te volteo Yo te volteo rápido, baby Cuando tú me bailas te deseo Te deseo toda la vida, ma' Me voy a la disco fumando un blon A mi baby la tengo moviendo el toto La noche se presta pa' romperlo todo Con toda mi gente bailando Me voy a la disco fumando un blon A mi baby la tengo moviendo el toto La noche se presta pa' romperlo todo Con toda mi gente bailando Tomando, fumando, bailando Con todo el coreo tomando Fumando, perreando, jackeando Ja 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 El llerao, el dueño del pario, viste Esto viene ha sido algo relajado Para ti, mami Con pinino Este es cumbianton, baby Perú en la casa Plum, plum Plum, plum Disfruta en la ciudad de la eterna primavera Historia, cultura, hermosas playas, cómodos hoteles, exquisita gastronomía Hospédate en el Hotel Colonial a unos pasos de la Plaza de Armas de Trujillo Vive la poesía de sus espacios, la música callada de sus aposentos y sus memorias del pasado Hotel Colonial, excelente lugar de descanso para continuar la marcha Lleno de calma y encanto Hotel Colonial en Trujillo, Perú Aquí se encuentran en las deliciosas tacos, enchiladas, sándwiches y sobre todo un exquisito café ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! 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 Boom in the house, va a estar en todas las redes, va a estar en Spotify, iTunes, agosto 27. ¿Lo estrenas acá en mi programa? Mi santo. ¡Tu cumpleaños! ¡Jiji! ¡Rá! ¡Jiji! ¡Rá! Ahí tú sabes que voy a desrenar, lo voy a reventar, acá con DJ Kitty Forever. Yo estoy ahí, compadre, yo estoy presente, compadre, yo estoy presente ahí en tu evento. Ya sabes, acá estoy, aportar, apoyar. Acá es tu casa, acá lo estrenas, tu tema, los temas que tú saques, hermano. Gracias, no, gracias, gracias. Y en todas las plataformas, ¿ah? La gente está rompiendo el teléfono a Jorge Pesante. Fíjate, se ha vuelto loco en el teléfono. Dime, The Bull Show, ¿tu nombre? Mi verdadero nombre es José, José Alegría. Y te voy a contar una cosa. Tengo una familia en ensamble, se llama Charles. Y le voy a dar un shout-out a Charles de ensamble, mi familia. Un parecido, me dije, ¿dónde? Y también tengo ahí, Neyram del Bloque. Si lo conocen, en la música urbana es mi sobrino, también mis dos sobrinos. So, me he metido en un número. O sea, mira, tú tienes una familia musical, hermano. Tengo una familia musical, sí. Si tengo dificultades hablando, es que yo, mi primer lenguaje es inglés. So, what you want to talk about, DJ Kitty? Yes, very well. Yes, we did it. Hell yeah, that nigga speaks English. My friends, my love. My love. DJ Kitty, number one. Y después digo, manancanchu, quechua, quechua. Oye, quechua. Este, voy a perder quechua. Claro. Oye, qué bien, mi hermano. Un gustado tenerte acá en el programa. La gente se activó. Porque el frío, el frío está quedando en tu mesa. El frío, el frío. Un traguito, un traguito. Así que usted, mi gente linda, ya lo sabe. Viente. Compartiendo la plataforma de YouTube y Facebook, Occidental TV, Oxy Televisión. Occidental TV, ya sabes, gente. Occidental TV, con DJ Kitty Forever. En la casa. Ya sabes. Artistas invitados, nacionales e internacionales. Noticias y entrevistas. Y apoyo a los nuevos talentos musicales en todos los géneros. Urbano, salsa, regento. De todo. Cumbia chicha de todo. Dime, mi hermano. Las redes. Cuenta las redes. ¿Cómo se fue con la gentita? Las redes. Estoy como The Dr. Boom. D-H-E. Doctor D-O-C-T-O-R. Boom. B-O-O-M. Dr. Boom. Mi hermano. Quiero rapear. Esa capela que canta. Quiero rapear. Una chiquita. A ver, quiero rapear. Una chiquita. Canta, cánta, cánta. Cántalo. Acá estamos en la casa. Es un programa de locos en vivo. Cántalo. Un, dos, tres. Now, what you hear is not a test. I'm rapping to this beat. And me, Kitty, and my friends are gonna try to move your feet. See, I am Dr. Boom, and I'd like to say hello. To the black, to the white, the red, and the brown, to the purple, and yellow. But first, I gotta bang, bang, the boogie to the boogie. Say, up, jump, the boogie to the bang, bang, boogie. Let's rock. You don't stop. Rock the rhythm that'll make your body rock. Well, so far, you heard my voice. But I brought two friends along. And next on the mic is my man, Kitty. Kitty, sing that song. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, my friend. Let's do it, let's do it, let's do it, do it, do it, let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, do it, do it. DJ Kitty Forever. Ya sabes, en todas las redes. Oxi. Baila, baila. Gracias a DJ Kitty Forever. Ya tú sabes que acá estamos. Gracias por tenernos acá. Gracias DJ Kitty. Y seguimos después de este corte comercial, ya, con los artistas urbanos, que la rompieron. Diversión al máximo, con DJ Kitty Forever. Y, musicalismo, boceta, con venta, para qué más. Y, musicalismo, boceta, con venta, para qué más. Y, musicalismo, boceta, con venta, para qué más. ¡Suscríbete al canal! Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Baila, bien, 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 bien. De ahí, lo recopió, el grupo Ava. Kimi, Kimi, Kimi. Máster en Mezclas. DJ Kiti Forever. ¡Se activó este! ¡Se te creyó! ¡Ey! ¡Tinto retro, 80-90! ¡La beca de oro! ¡Bueno, agente rico chipote! ¡Para tú, mi paisano! ¡Es mi pueblo, mi barrio! ¡El acero rico chipote! ¡Perú! ¡Selven para Camila Moreno! ¡La beca! ¡Selven para Gocachón! ¡Grande! ¡Gote! ¡Sí! 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 ¡Selven para Gocachón! ¡Sí! 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 ¡Selven para Gocachón! ¡Suscríbete al canal! 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 Con la vida de un triste payaso Que ríe por fuera, llora por dentro Mis amigos me ven sonreír Pero no saben que estoy destrozado de amor Es de mi vida, así vivo yo Así muero yo Y ya seguimos gozando mi gente hermosa Estamos siguiendo a Pucalpa Un saludo muy especial para la familia Romero Allá vamos Pucalpa Para gozar, para bailar Porque somos tributo A la orquesta que está de moda Papilón, papilón De rico vacilón De Tarapota, Perú Y a seguimos gozando mi gente hermosa No solo bailalo, disfrútalo Y a gozando y a bailar con tributo a papilón De rico vacilón De Tarapota, Perú Todo empezó como un beso Todo empezó, se geló Ahora baby te amo Estás emprenado en mi corazón Si me dejas un día me desespero Si te alejas por siempre me muero Estoy sometido a un amor Mi muerte me puede alejar Estoy sometido a un amor Y solo la muerte me puede alejar Porque eres mi droga Mi vicio mortal Una dosis quiero de tu cuerpo Saciarme este vicio que siento por ti Porque eres mi droga Mi vicio mortal Una dosis quiero de tu cuerpo Saciarme este vicio que siento por ti Y porque somos tributo a papilón De rico vacilón De Tarapota, Perú De Tarapota, Perú Y Kiti, por él Y de la DJ Kiti, lo máximo Y el Kiti No le pierdo, señor Del Perú, su encanto Todo empezó con un beso Todo empezó, se geló Ahora baby, te amo Estás emprenado en mi corazón Si me dejas un día me desespero Si te alejas por siempre me muero Estoy sometido a un amor Y solo la muerte me puede alejar Estoy sometido a un amor Y solo la muerte me puede alejar Porque eres mi droga Mi vicio mortal Una dosis quiero de tu cuerpo Saciarme este vicio que siento por ti Porque eres mi droga Mi vicio mortal Una dosis quiero de tu cuerpo Saciarme este vicio que siento por ti ¡Como gozo, mi gente! ¡Lima, Verón! ¡O el mejor DJ de Lima, Kitty! ¡Porque somos tributo! A Papiluca el Rico vaciló Diversión al máximo Con DJ Kiti Forever Hola, mi hermano Uy, ¿qué pasó? La Tóxica, ¿qué te llama? La Tóxica Oye, Edu Ríos, por favor, Edu Ríos Te voy a entrevistar Eres un grande, ¿ah? ¿Qué te llamas? A Estabú Apaga, apaga tu teléfono Te voy a llamar a la Tóxica, por eso Kitty está soltero Kitty es libre, independiente, pero no está en los pueblos El 8 de julio Declaré independencia Internacional Kitty es Kitty, Kitty, Kitty ¡Pobre mire! Ya, ahora sí Ya cortó Dile que estás con dos chicas, nada más Escucha Él es Edu Ríos Ya lo conocimos y fue doble oficial de Saúl Suárez Ahora haciendo tributo a esta gran orquesta A esta gran orquesta de la selva Pirú Tarapoto, Perú El grupo Papilón Y Jacobo León Hola, mi hermano Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un honor tener a ustedes acá en mi programa Justo ya habíamos, ya estábamos por cerrar, ¿ah? El director, gerente, pesante, ya se iba Porque tenía que hacer un evento acá en la Fuerza Aérea del Perú Pero a pedido de Kelvin Del diario El Trompe, El Popular Llegó tarde Todos han llegado tarde un día ¿Qué ha pasado? Grenzio, de Vida Producciones Ha llegado hace 10 minutos Y se acabó Y se acabó la botella de whisky Él viene por el whisky, no viene por la música Dime, hermano ¿Cómo te presentas esta semana? Esta semana nos estamos presentándonos Por Ancón Después Los Olivos Y por Payé Para la gente linda de Payé ¿Cómo es tu cariño? Te he visto El Encanto de la Selva, ¿no? Sí, sí, sí El Encanto de la Selva Estamos Cool Sí, sí, sí Te he visto La gente La gente delina con tu música Es que tú eres ¿Tú de qué parte? La gente que se vende ¿De qué parte es? Es Saúl Él es Edu Ríos ¿De qué parte eres, hermano? Bueno, soy de Requena De Iquitos Requena Iquitos, Perú La tierra de Saúl Suárez La tierra caliente Grenzio se fue a Iquitos Y llegó una loca Porque ahí se calentó todo Dime, Edu Ríos Iquitos Iquitos es bonito A Grenzio lo denunciaron Porque se trajo a la boa Ya se han tonto ya Clavado la boa Dime Edu Ríos ¿Cómo sí ¿Cómo sí Se juntaron con Jacobo León Para hacer El tributo A esta gran orquesta A esta gran banda De Tarapoto Papilón ¿Cómo sí se animaron? Cuéntame Cuéntame, la gente Quiere saberlo Bueno, nosotros Bueno Un talento acá Ayer Y estamos formando El grupo Tributo A la orquesta Papilón Del rico Basilón Urresti De Yo Soy Que tenemos acá El hombre Y nos sentamos ¿Por qué nació? ¿Qué? ¿Qué? ¿El grupo caliente? Está aquí Candela ¿Por qué? ¿Por qué? Tranquilo Su música Su tema ¿Qué fue? Bueno Más que todo La música Que no pasa de moda Los temas De Saúl Suárez De los temas Que siguen Años tras años Sigue sonando Llenos total, ¿no? Los eventos Llenos total Los eventos Llenos total La comida Cuéntame La comida Selvática Me muero Yo comí Mi tacacho Y Grencio Pidió chorizo Pidió chorizo Se le voy al baño No sé para qué Era para comer Se le voy al baño Dime Cuéntame ¿Cuál es tu comida preferida De la selva? La mejor comida De la selva De sus tacachos Son cecinas Son ricos fanes Son patajones Son patarachas Con su ají charapita ¡Uy! ¡Uy! Ni me hable De la ají charapita Me comí dos bolitas ¡Uy! Casi me muillo ¡Uy! Créense Que me cuento bolas Pero las bolasas No sé qué bolas Dime Me comí un charapito Me comí un charapito Que se llamaba Ah, no A ella se le llama En la selva Se llama Pengo, ¿no? Él es un bengo Xerete es enamorado Y bengo es Bengo es gay ¿Qué es bengo? ¿Gay sí o no? Algo así Algo así Bengo se llama gay El gregio es bengo Por ejemplo Por ejemplo Él es Un mojaco Mojaco Es un piso ¡Muchaco! ¡Uuu! Me muillo Muchaco Para con diferentes Para con diferentes Me enamora Pero no a mujeres A hombres Ah, ya fuiste Escúchame en vivo Dime, tú Ríos Antes de lanzar El segundo mix De Tributo a Papilón Quiero conversar ahora con Mi amigo Jacob Lee ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Acérquete Kitty no come ni muerde Kitty es Kitty forever Pero hermano Mucho gusto Te conozco por primera vez Y me reconoce a la última Ya con Edu Ríos Hemos participado en eventos grandes Estuve en mi cumpleaños En Guaira Recibar un espectáculo Un gran Un gran Local De cevichería Mariscos Y comida norteña Recibarán Guaira De mi amigo David Guaira Pronto estaremos haciendo hoy a los shows Una conversación con mi amigo David Guaira Y Dime Jacobo León ¿Cómo así te juntaste Con Edu Ríos? ¿Son patas de años? ¿Meses? Sí ¿Son amigas? ¿Son bebitas? No sé Para nada Para nada No, para nada Lo que pasa es que En el ámbito de la Bailando De lo artístico Me pareció excelente ¿Pero tú eres de la selva? De Pucalba ¡Wow! Son guambrillos Maldita poa Una capela Todavía Todavía Hoy Grencio Se está excitando Se ha enamorado De Jacobo León Grencio Te sacó una pestaña Dime Jacobo León Quiero preguntarte Ya pregunté A mi amigo Edu Ríos ¿Tú antes has estado Como cantante De Yo Soy Algún artista? No He estado En una Pequeña orquesta De un amigo Digital Sí, digital Sí, digital Correcto Y por medio de eso También es donde Conocí a Saúl Pucalba Iquitos Qué gran Qué gran Unión La selva peruana A veces la gente Habla de la costa La Lima La Lima La Lima Lima Norte Habla del Norte Trujillo Chiclario Piura Tumbes Pero la cumbia También La cuna De los cumbieros De cumbia romántica Cumbia para el corazón Nació en la selva Así es Correcto Y fue recopiado Por la cumbia norteña Porque yo que sepa De que yo Ni bien Kitty nació Lloró Con la música Que va al corazón De la selva peruana Un honor De verte acá Mi hermano Muchas gracias Kitty ¿Cómo te puede ubicar La gente por las redes? Sí Me encuentro como Joacabo León Estamos ahí En las redes sociales Y bueno Estamos aquí para Dale show Bien mi hermano ¿Dónde te presentas Esta semana Bueno Nos presentamos Para Independencia El 10 El 10 Estamos en Independencia El 17 Nos encontramos Para Villa El Salvador Bien mi hermano Sí Estamos ahí Para el 17 Villa El Salvador Los números de contratos Sí El número de contratos Apunta 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 900 1 9 7 2 30 900 1 1 9 7 2 30 Número de contratos Espacio 900 1 97 2 30 Solo para contratos Para contratos No para maltratos No para maltratos De la selva Sus plantas Bien mi hermano Hoy Tu número de contratos Tu número de contratos El número de contratos Es 95 96 40 95 7 Tributo A la orquesta Papilón Rico Vasilo Repítelo Es 95 96 40 95 7 Para cualquier contrato Ahí le tenemos Tributo A la orquesta Papilón Rico Vasilo Bueno chicos Con este mix No despedimos Tributo a Papilón De Rico Vasilo Tarapoto Tarapoto Perú Comedurrillo Y Jacobo León Vamos a la cabina Mezclando en vivo DJ Kitty Forever Mucho cariño Kitty DJ Kitty ¿Y por qué somos? Tributo A la orquesta Que está de bola Papilón Papilón De Rico Vasilo De Tarapoto Perú Y a la familia Romero En Pucalpa Venga vamos A Pucalpa Y a Cirilo Sano Tributo A la orquesta Papilón Papilón De Rico Vasilo Yo tan cerca Y te siento lejos Mi brazo ya no Transmite escalón Estás distraída cuando te hablo Me queda la espalda en nuestro lecho de amor De simular no sabes, de simular Algo te oculta si lo dejas sopa Estás sacando a alguien de tu corazón Estás perdiendo fuerza contra otro amor De simular no sabes, de simular Algo te oculta si lo dejas sopa Estás sacando a alguien de tu corazón Estoy perdiendo fuerza frente a otro amor ¿Qué pasó entre tú y yo? Si este ayer todo era bonito ¿Qué pasó entre los dos? Dime quién me roba tu amor Más de mí que te puedo dar Si esta mi vida es tu propiedad Si esto fue todo mentira Si es así sabes engañar Si que sabes engañar Que no fue falsedad Acabaría con este teatro Y que nunca me pudiste Y como le goza Y nos vamos con hermosa El segundo me llamo para Luis Como le goza, como le goza Luis Y para mi princesa Calú Como le goza Escusa a la Molina Porque somos tu orquesta Tribuno A Patilones Rico Macilón Si por hablar no sabes Que circula No te oculta si Lo dejas notar Que estás sacando Alguien de tu corazón Estoy corriendo fuerza frente a otro amor Mi singular no sabes Que circula No te oculta si Lo dejas notar Que estás sacando Alguien de tu corazón Estoy corriendo fuerza frente a otro amor ¿Qué pasó entre tú y yo? Si el trayecto no era bonito ¿Qué pasó entre los dos? Dime quién me roba tu amor ¿A mí qué te puedo dar? Si esta mi vida es tu propiedad Si es que sí Yo no mentí Y dices si sabes engañar Si es que sabes engañar Pero fue falsedad Acabaría con ese teatro Dime que nunca me ocurriste amor Y nos vamos gozando mi gente Nos vamos a Pucolpa Contributo A la princesa que está de moda Papilón, papilón del rito vacilón Nos vamos bailando Y nos vamos gozando Y nos vamos gozando De Talapoto Ay, ay, ay